Sin duda que también hay un prestigio detrás del festival a nivel internacional que hace que los artistas y estas grandes compañías digan quiero estar en FINDAS y todos decían entradas agotadas, entradas agotadas Ellos en Berlín son una compañía de alto nivel y ellos querían venir a FINDAS nunca habían estado en Chile en Sudamérica entonces ahí empezó un trabajo de tres años Bueno, le doy el consejo a la gente que nos está siguiendo a través de este programa que entre a www.findas.cl y ahí van a encontrar nuestra plataforma, nuestra página web que está en este momento con los espectáculos que se están dando de manera virtual y pronto se van a anunciar los que vienen en este segundo semestre que son veintitantos espectáculos porque este festival llega a toda la región casi Estamos en Iquique, Altos Písimos, Salmonte, Pica Guara, Matilla, Esla Huayca también Porque el turista, curioso y amante de la cultura tiene que venir aquí al Hotel Gran Cabancha Buena pregunta Esta parte, digamos, que es el último piso es un imperdible porque es el bar, restaurante más alto de Iquique y donde todas ustedes van a pasar en 360 grados toda la vista de Iquique Lo lindo del Hotel Gran Cabancha es que nosotros somos una par hotel entonces tenemos la libertad de un departamento con toda la amplitud pero todas las comodidades de un hotel Ah, que maravilloso Vas a tener exactamente la vista maravillosa que tienes acá porque todas nuestras habitaciones tienen vista al mar Iquiqueñas, para turistas, curiosos y amantes de la cultura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!